Bueno, él tenía veneración con don Antonio Chacón, su maestro, y con Silverio Franconetti, que no era italiano, era de Alcalá de Guadaira, pero su padre, su padre era romano, la mamá era de Alcalá de Guadaira, pero el padre era romano, parece ser que jefe de las guardias balonas. Bueno, pues de Silverio, de Silverio Franconetti, ahora, José y Juan, ahora y hace 20 años y 15, y a lo mejor dentro de 10, que se habla mucho de la dignificación del flamenco ante los públicos, me contaba Pepe que una noche, bueno, Pepe nació el 4 de julio de 1887, esta historia pudo pasar en el 80, cuando Silverio Franconetti cambió el café suyo y se fue a la calle de Rosario, cerca de la campana de Sevilla, donde hoy se forman las bullas con la Semana Santa y con todo eso. Bueno, pues una noche llegaron, fíjate, fíjate, llegaron al café de Silverio, el gobernador, el capitán general de Andalucía y el general jefe de la Guardia Civil, los tres, llegaron los tres, no es que llegara uno, ni dos, ni tres, llegaron los tres, llegaron los tres y le dijeron al Silverio, oye Silverio, que venimos a escucharte, y claro, como Silverio en aquel momento se había anunciado en el café para cantar porque la cosa del público estaba floja, porque entonces no había competencia de la televisión, en los partidos de fútbol ni nada, sino cosas otras que había, que siempre había competencia, que siempre había habido de esto, pues entonces Silverio, que era un hombre muy profesional y muy respetable, le dice al capitán general, al gobernador y al jefe de la Guardia Civil, a los tres, le dice, miren ustedes, siendo esta su casa, y yo su humilde servidor, lo que ustedes quieran hacer conmigo, para oír cantar a Silverio, hay que venir a su hora. Ahí empezó la dignificación.